El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, Zutaje, Roberto Pot, aseguró una vez más que se mantiene al frente del gremio y que concluirá su periodo como dirigente de este, dado que el proceso legal que verse en su contra para su destitución continúa y no tiene fecha para su conclusión. Es diferente de mi tema, porque a fin y al cabo mi tema lleva muchos años, lleva tres años, es la situación legal y así como vamos, vamos para largo en esta situación legal y te comento, aquí me preocuparía, te digo, que yo tenga la base pues en contra, reunida más de la mitad, pero te digo, no ha habido eso, hay estabilidad. Vázquez destacó que en tiempo y forma ha presentado los recursos legales pertinentes para su defensa, por lo cual, en tanto no existe una sentencia definitiva, este se mantiene al frente del sindicato asegurando que existe la estabilidad de la base laboral. Sí, terminando año y medio, te digo, tenemos otros medios que tenemos que recurrir, que ya estamos, recurrimos, ya recurrimos. Destacó que hace más de tres años un grupo de trabajadores inconformes interpusieron los recursos legales para destituirlo como secretario general y hoy en día únicamente son dos las personas inconformes, lo cual, aseguró, habla de la aceptación que tiene ante la base trabajadora Armotivisión, José Palma.